Un sitio escalofriante. En estos túneles tienes que estar siempre alerta. Relájate un segundo y eres sobrevuelto. Una vez tuvimos un incidente, lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Escuche, pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. ¡Gracias!